Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Estoy súper entusiasmada de volver a Santa Lucía y de verdad quise mostrarles nuevamente un video ya actualizado con lo último. Desde el inicio de la galería ya encuentran vestidos, satín, en denim, blusas, un montón de politos. Blusas, politos, diferentes modelos, diferentes colores, camisas, también en tonos así pasteles, en otros en colores fuertes, tienen labrados, todo, todo de los primeros hasta el quinto piso. Bueno, iniciando van a ver que ha habido movimiento porque tengo que grabar así bien, bien, bien disimuladito porque no les gusta a todos que los graben y no me gusta y específicamente solo una sola tienda. Pero aquí les muestro lo que ya están mostrando en Santa Lucía, como les voy a repetir, yo no tengo ningún convenio con ninguna tienda específica, quise mostrarles todo para que tengan diferentes modelos para que ustedes puedan escoger. En este caso he visto muchísimo en esta galería desde el primero, segundo piso, este tipo de camisas. En este caso aquí estaba 45, la tela estaba súper súper bonita, tenían varios tonos, era de manga tres cuartos, tenía esto para sujetar en la parte del costado y también tenían blusas de rayas, también con estampado, blusas cortas con bordados, al costado también tenían buzos, ya todo esto es en el segundo piso, chompitas, politos cortos, con botones como pueden observar, ahí está la marca Realeza. Ustedes pueden buscarlos en sus redes sociales, pero si desean visitar Santa Lucía, esto está en el segundo piso, ahí estoy grabando una parte, también había liquidación de capas, este era de polar, también tienen este tipo de blusitas o politos, como le quieren llamar de la marca Realeza, que tenían encajes, habían ofertas de 20 soles, 15 soles, son salditos, ya que les está quedando, estas blusas estaban muy bonitas, que son cortas, todo esto está en el segundo nivel, segundo nivel de la Galería Santa Lucía, pueden encontrar pantalones, blusas clásicas, hay personas que no les gustan muy llamativas, si buscan blusas clásicas, también están en el segundo nivel, habían buzos por tallas, camisas leñadores, de todo, miren esto de aquí está muy muy bonito, los precios estaban entre 25 y 30 soles aproximadamente, por mayor obviamente el precio reduce, y por unidad el costo se eleva entre 5 a 8 soles, dependiendo de la tienda, también habían estos polos oversize, y también en crop, con estampados de Mickey, Disney, todo tipo de Disney, Winnie Pooh, dependiendo, ahí también está, esto es en el segundo nivel, vuelvo a repetir, por si de repente quieren visitar y encontrar este tipo de polos, ahí al costado también tenían similares, no iguales, son similares, de las marcas Boston, Disney también, este de acá también está súper bonito, que eran saquitos, blusitas, vestiditos, estas chompitas también estaban súper bonitas, 25 soles, también estaban en el segundo nivel, no vendían estos jeans, solo vendían la parte de arriba, blusas para personas que les gustan los encajes, un poco más sobrio, más grandes, estas frutas también estaban en 28 y 35 respectivamente, tres cuartos, habían en varios tonos, tonos tierra, beige, marrón, mostaza, lacre, ladrillo, guinda, muy bonito, lo pueden combinar así como ven en el maniquí, con un short, patalón largo, un top a la parte de interior, está súper bonito, me gustaba bastante, después nos fuimos al nivel 3, a este es el nivel 3, y encontramos diferentes modelos, también habían ofertitas, así que si desean ahí buscar y no les alcanza para una blusita de 30, 35, encuentran blusitas de 15 soles, de 20 soles, pero eso y obviamente son saltos, ahí está, había bastante modelos, de verdad que sí había una cantidad interminable, para poder buscar y encontrar acá en Santa Lucía, normalmente en Santa Lucía solo encuentran ropa en su gran mayoría de mujeres, de varón muy poco, casi nada, normalmente es para damas, hay tan ofertitas de 10 soles, topsitos, chompitas, saquitos, todo esto estaba en el tercer nivel, ofertitas si van a encontrar, así que no hay una excusa de decir, no hay todo vende en caro, no amigos, también hay ofertitas, las ofertitas obviamente no son los lanzamientos, pero pueden encontrar cosas muy curiosas y muy bonitas, ahí están los pantalones, los vestidos, jeans, también tenían buzos, cargo, pantalones cargo, overoles, de todo, absolutamente de todo, todo esto estaba en el tercer nivel, y he tratado de grabarles así un panorama, algunos he tratado de enfocar las marcas, por si ustedes desean visitar sus redes sociales o de repente venir directamente a Santa Lucía, realmente me he tomado la molestia de grabarles al detalle, de repente no he enfocado mucho, pero como les digo, esto más que nada es para poder darles una ventana más, que ustedes puedan tener más opciones de compra, si alguno está interesado en querer hacer compras, me avisa, no hay ningún problema, nos podemos coordinar y comunicar para poder ver qué opciones les puedo dar, ya estoy liberándome también en una red social que es TikTok para poder de repente hacer en vivos, ya salen las compras en menor, si el que alguno desea en ese momento estoy pasando y dice, oye necesito esto, ya eso podemos hacer, pero ya ese es un proyecto más adelante, si desea me pueden seguir en TikTok que recién acabo de aperturar, y puedo ya hacer en vivos ahí, llegando claro a la cantidad necesaria, para que ustedes puedan ver en ese momento. Realmente las blusas estaban muy bonitas, me sorprendí mucho porque a veces he encontrado blusas muy muy cortitas, y bueno pues no todos tenemos la misma forma de cuerpo, y algunos quieren unas blusas un poco más largas, otros si les gustan las blusas cortas, dependiendo de la moda también, pero realmente he visto para diferentes gustos, o sea no necesariamente puro corto, saquitos también habían, si alguien está interesado en saquitos, todo estaba en el tercer nivel, ya estábamos por subir al cuarto nivel, hemos visitado los cinco niveles, no hemos podido visitar más porque de verdad es interminable, este es el cuarto nivel, estos saquitos por ejemplo, ahorita los voy a enfocar, ahorita había mucha gente, este es el cuarto nivel donde están los vestidos, enterizos, estos politos también, 25 soles, están súper bonitos, y ahorita me voy para allá, para el saquito, me está muy bonito, acá en caprichos, he visto muchos saquitos, y realmente me gustaron bastante, por ejemplo, he preguntado precios, así salteados nada más, por ejemplo ese saquito negro, que está al lado izquierdo, está en 45 soles por mayor, el saco lacre está en 60, y de repente va subiendo los precios de acuerdo a las tallas, ese bomber que está ahí, esa casaquita, está con carnerito adentro, está 24 soles por mayor, no por unidad, por mayor, y tiene bastantes colores, de verdad, me ha sorprendido, estas chompitas también están súper bonitas, 25 en taguas, pantalones también, también encontramos bastante este modelo, que normalmente, siempre me lo piden para Halloween, en Airbus, en la parte cuarto piso, tenían pantalones, súper entallados, bustiers, faldas, pantalones cargo, de verdad, me ha encantado todo lo que ofrecían, estos vestidos están súper bonitos, pueden acercarse al cuarto nivel, de Santa Lucía, ahí está, si a alguno le interesa algo, cuarto piso, la realidad de Santa Lucía, es sumamente conocida, por si alguien me dice, oye, ¿dónde es Santa Lucía? súper fácil, en Agustín Gamarra, muy al frente de la realidad general, está súper concurrido, pregunten a cualquier persona de Santa Lucía, y los van a ubicar rápidamente, estas chompitas estaban súper bonitas, de verdad me gustaban, tienen un bonito detalle, el único detalle para mí, es que eran demasiado cortas, pero por todo lo demás estaba súper bonito, de ahí están los vestiditos, este es el cuarto piso todavía, yo les recomiendo que visiten desde el piso sexto, y vayan bajando poco a poco, y van a encontrar súper buenos precios, súper ofertitas, no se van a arrepentir, no sólo lleguen a visitar el primer y segundo piso, sino visiten todos los pisos, porque encuentran súper ofertas, bonitos modelos, emprendedores que tienen excelente, excelente diseño, tienen sus prendas que están ofreciendo, tienen de lanita, tienen de polo jersey, blusas, de todo, absolutamente de todo, entonces, yo les digo que sigan viendo el video, este es en el cuarto nivel, como les digo, pueden encontrar muy bonitos modelos, las blusas están oscilando entre 25, 35 y 45, depende muchísimo del modelo, no es que todas las blusas las van a encontrar ese precio, de modas cuarto piso, ahí está, creo que con eso ya ustedes tienen un panorama más general, de todo lo que puedan encontrar en Santa Lucía, miren esas faltas, están hermosísimas, hermosísimas, de verdad, si estuviera súper delgada, de verdad las usaría, pero lamentablemente no, así que este, me gustiza muchísimo, todo lo que están ofreciendo realmente, los colores también están súper, súper de moda, súper en tendencia, vestidos también pueden encontrar en el quinto nivel, a veces ustedes dicen, ay no hay vestidos, no hay una tienda donde venden vestidos acá, y realmente, los vestidos están como para salir de la ocasión, quinto piso, todo lo que eran polos largos, oversize, cortos, con diferentes estampados, están súper bonitos, en el quinto nivel, quinto nivel, subiendo las escaleras, a la mano izquierda, para que puedan ingresar, y pueden encontrar todo esto, disculpen el movimiento de la cámara, porque estaba tratando de grabar todo, ahora, nos fuimos directamente al lado derecho, ingresando izquierdo, sigue siendo izquierdo, así que aquí van a encontrar casacas, politos, estos vestidos, también están súper bonitos, si están ahí, necesitan un vestido para una salida, una fiesta, aquí también hay bonitos vestidos, buenas opciones de verdad, saquitos también, en crochet, bonitos, bonitas prendas, todo esto está en el quinto nivel, bueno amigos, dándoles ya, todo un panorama, de todo lo que pueden encontrar, espero que les haya gustado, y que disfruten, de nuestros videos, que estamos colgando aquí, en las redes sociales, en Merit Rates, y también ustedes, pueden seguirnos, y ser parte de nuestra comunidad, si necesitan algún tipo de, videos, me avisan, para poder visitar, otra galería, y hacerles un tour, más extenso, como este, y puedan tener, mayor diversidad de productos, para que puedan comprar, tanto para mayoristas, o minoristas, no se olviden de seguirme, en mi red social, que está en TikTok, que recién los hemos aperturado, para que podamos hacer videos, mucho más en vivo, y pues, podamos tener, mejor ventana, para que ustedes puedan tener, mayores oportunidades de compra, espero que les haya gustado este video, y no duden en suscribirse, y apoyarnos, para continuar con esta labor, muchísimas gracias, y diviértanse mucho, en el tour a Santa Lucía, nivel quinto piso, ya es el último, disfruten, chao, chao, S careleo, a la carte de la tacre, y a la carte de la tacre, y a la Sword River, y a la Côtex, y a la Cкра, y a la C morena, y a la Côtex, y a la Côtex... y a la Côtex y a la Côtex, ¡Suscríbete al canal!